En la disco vinieron a verlo, no pueden negar lo que están sintiéndose, el monstruo que te lo está diciendo es el monstruo. Queridos amigos, volvemos con Caja Rodante, este hermoso programa en el que ustedes y nosotros lo construimos día a día. Hoy volvemos a nuestro segmento hermoso, el que hemos denominado los cinco principales de la vida cotidiana. Hoy conoceremos cinco maneras de dar lección. Tenemos la situación número uno, el que estudió de memoria. Bueno, a ver alumnos, sirve un link por favor. Dígame ríos de Europa. Ríos de Europa, muy fácil. El Danubio, el Elba, el Volga, el Caspio, el Rin, entre otros. ¿Dónde está ubicado el Danubio? El Danubio, el Rin, el Volga, el Elba, el Caspio. Muy bien, ahora el número dos, el que se hace machetes. Hace tanto tiempo que en una fea profesora. Ajá, ríos de Europa. El río de Europa, los ríos de Europa, el Danubio, el Danubio, un riazo. El Rin, ¿se acuerdan del Rin? El Rin, ¿se acuerdan del río? Tiene un problema, viste el... El Rin, un puro corazón. Sí. No, no, que es un río tan bueno, el Elba también, el Caspio. ¿Dónde está ubicado el Danubio? ¿Dónde está ubicado el Danubio? Pa, no sé, pon allá, en un momento, se discúen. Ahora conoceremos la situación número tres, el que chamulla. No sabe ayer el plato de ravioli que comimos en casa, impresionante. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, Sirulín? Por favor, las manitos. ¿Por dónde pasa el río Rin? ¿El río Rin? ¿Por dónde pasa? El río Rin, yo creo que los ríos, yo le voy a decir algo. Yo creo que los ríos, en realidad, tienen vida propia. Y todo esto ahora que le ponen nombre a las cosas, es cosa, no está bueno. Hay que, los ríos son solamente ríos y hay que dejarlos ser como quieren ser, siempre. Ahora conoceremos una situación muy especial. La situación del que trata de interpretar lo que soplan sus compañeros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, alumno Sirulnick, espero que haya estudiado. Dígame, por favor, ríos de Europa. ¿Es tan subido? ¿El qué? ¿Perdón? ¿El Lanubio el quiso decir? Sí, el Lanubio, el Lanubio. Sí. Más ríos hay en Europa. ¿Cuáles? ¿Otra vez bien? El Rin. El Lanubio y el Rin, obviamente. Sí, bien, bien, bien. El Lanubio y el Rin. Sí. ¿Usted tiene algún problema? ¿El qué? Sí. No, no. El Elba. El Elba. El Elba. Se le cayó, hay una. Ah, le decime uno, por favor, te pido. Sí. El Capio. Ah. El Capio, qué rías, el Capio está bien. Y ahora sí conoceremos el quinto y último, el más penoso, el experto en excusas. A ver, a ver, a ver. Alumnos y Lundek. Ríos de Europa. No me va a creer, no me va a creer. ¿Qué le pasó a esta? ¿Qué? ¿Sabe lo que me pasó? Yo iba a estudiar. No sabe cómo iba a estudiar. El gato. Pero, 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 disculpenme, te pate. Me tiró el que ofre con leche. En todas las hojas. Pero, disculpenme, ¿usted no tenía un perro? También. Usted se ríe y llora. No, estoy llorando porque estoy muy triste. Venga, que les sigo contando. Es que, en realidad, esto fue realmente penoso.